¡Chambios! ¡Feliz año, mi champ! Calma, calma. Este año me propuse empezar muchas cosas diferentes. El día de hoy vamos a hacer uno de esos videos como para empezar fuerte y para decir ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! Eso de ahí lo dijo mi champ. En el trayecto de mi vida he querido mostrarles muchísimas tradiciones como para que ustedes vean qué es lo bueno, qué es lo tradicional, qué es lo lindo. Y en esta ocasión me he topado una tradición. No es la diablada, no es el pase del niño. Es nada más y nada menos que la tradición de la rosca de reyes. Algo que no es ecuatoriano, que viene directamente desde Francia, España, se popularizó también en México y últimamente se está popularizando aquí en Ecuador. Y por esa razón nos propusimos en hacer un video para saber cuál es la mejor rosca de reyes. Como para que ustedes vayan a la fija, compren y digan ¡Mmm! ¡Qué rica tradición! Que no es ecuatoriana, pero se ha popularizado como parte de nuestra cultura. A veces me quedo sin palabras con tantas cosas que yo veo porque me inspiran muchísimo a saber cómo se pueden hacer mejor las cosas. Y en esta ocasión vamos a empezar fuerte. Una de las más votadas en Instagram fue la rosca de reyes del cirano. Y siempre es como que la típica de cuánto cuesta, que ni sé qué, que rosar realmente el cirano con sus precios. Pero cuando tú te involucras en esto, ya entiendes del por qué cuesta lo que cuesta. Vean nada más de esa presentación. Si tú llegas con esto a la casa vas a decir ¡Uy! ¡Papá! Costo de la rosca de reyes, 22 dólares la grande. Y costo de la pequeña, 5 dólares. ¡Uy! ¡Qué bonito! Vean esta locura. La experiencia desde el inicio es increíble. Porque normalmente uno cuando va a comprar algo siempre espera eso. La experiencia. Desde la corona que ustedes ven en la caja, la corona que te recibe. Esta clase de detalles para mí me llenan muchísimo. Porque yo sé que no es una rosca cualquiera. Para comer en familia me parece espectacular. Y algo que debo decir que sí me encantó fueron estas tres cosas que... Para mí son totalmente nuevas. Vean esta cosa. ¡Es una mini rosca de reyes! Vean esta locura. Quiero que analicen todo esto. Si tomas al cirrano vas a encontrar una rosca que está acoplada como la tradición española, otra la francesa, otra acoplada a la ecuatoriana. En el cirrano le hacen con un pan brioche, le rayan avellana y el relleno es crema chantilly con crema muselina. Se le ve súper esponjosa, tiene un aroma espectacular. ¡Hágale! Diosito santo. ¡Qué suave! ¡Uy, qué rojo! ¡Qué rico! ¡Wow! El pan yo pensaba que iba a ser como que un pan simple, un pan brioche, normalmente simple, pero no. Tiene un toquecito cítrico como a limón, naranja. Está súper suave mi champ. Esta rosca, 10 puntos. Ahora, con respecto a estas personales, no son la misma que esta. Me gusta que tenga cada una el nombre del rey mago, Gaspar Melchor y obviamente la de chocolate, es Baltasar. Y son distintas. Esta es de chocolate, esta tiene un relleno de maracuyá y pues la de Melchor es una mini rosca exactamente igual. Lo que me gusta es que hay mensajes por dentro. Cuando el ego muere, el alma despierta. ¡Qué gran trabajo el del Sirán! ¡Qué orgullo ecuatoriano! Una de las tradiciones que me encanta de la rosca de reyes, que obviamente yo sé que no es ecuatoriana, pero es que cuando tú partes la rosca, te debe salir un muñequito. Y ese muñequito significa que si te toca, tú eres el siguiente rey mago que debe invitar la rosca de reyes. Así que la segunda rosca de reyes que vamos a visitar, Pacari, mi champ. ¡Uy! Papá. En esta ocasión sí debo aplaudir realmente porque es el primer año que Pacari saca su rosca de reyes y para que haya sido una de las más elegidas, pues eso sí, aplausos. Y siempre Pacari es como que tiene ya su participación en todo lo que sea de gastronomía. Me encanta la presentación. Te viene en una cajita así, bien chévere, bien bacán, si se siente pesado. En cuestión de presentación, Pacari siempre se luce. Veamos cómo está la rosca de Pacari. Vean esta maravilla. Realmente me encanta, me encanta, me encanta. Te viene con una coronita de reyes, incluso te viene con una tarjeta explicando cuál es la tradición de la corona de reyes. Y me encanta ese plus adicional que tú puedes aprender qué es lo que significa la rosca de reyes y por qué comemos el 6 de enero la rosca de reyes. Costo de la rosca, 22 dólares. Para hacer Pacari no me sorprendería el precio. Visualmente tiene chips de coco con cacao de Pacari. Tiene las bolitas de avellana de Pacari. Me imagino que esta crema es crema de avellana de Pacari. Lo que me da confianza es que es un plus adicional que tú sabes que los productos son 100% de Pacari. Tengo la sensación y me da la seguridad de que todo te va a saber exactamente igual a lo que tú normalmente tienes del estándar de Pacari. Siempre me da pena cortar estas cosas tan bonitas. Pero bueno, vamos ahí, vamos ahí. Creo que lo corté bien. Se ve buena, se ve un gran relleno. Yo para comer esto siempre debe haber un complemento. Y pues qué mejor complemento que cafecito. Cafecito ecuatoriano, pero no cualquier café. Solo Rain y café. Uf, muchísimas gracias. ¡Qué rico! Porque ya pueden... Exactamente. Porque ya pueden encontrar Rain y café aquí en Pacari, en todas las tiendas en Quito y en Cuenca. Salud. Uf, hijo, ahora yo no sé cómo meterle diente a esto. Qué intriga. Hágale. Uy, papá. ¡Wow! Sinceramente pensé que la crema chantilly era una exageración ponerla tanto. Pero no, le da una sensación de suavidad en tu boca. Te golpea inmediatamente la crema chantilly de avellanas, que también es algo característico de Pacari. No está para nada fastidioso. El pan breoche se le siente muy fresco. El dulce no tiene nada de intensidad como para que sea fastidioso. Realmente está en un punto bien equilibrado. No. Qué hijo de madre. ¡Ay, ve! ¡Me tocó! Esto sí es buena señal. Qué bacana que me haya tocado aquí. Qué ganas de seguir comiendo más. ¡Wow! Cada vez que comen la rosca de reyes, cafecito. Incluso yo vi bastante gente que metía la rosca en el café. No sé qué tal quedará. ¡Ay! Se me cayó. Yo le voy a probar. ¡Qué interesante! ¡Wow! ¡Qué rico! Para hacer Pacari, indudablemente, cada cosa que hacen ellos lo vale. Vale muchísimo la pena. Yo soy el nuevo rey, así que me toca la próxima comprar la rosca de reyes. Pero bueno, no se diga más. Vamos a la tercera opción. ¡Uy, no! O sea, si ya empezamos bien con esta música, me imagino que lo demás va a ser como que la gloria. Hemos llegado a la panadería La Unión, donde sí nosotros somos los responsables de documentar qué es lo que pasa acá. Porque aquí ocurre la tercera rosca de reyes, que fue la primera más votada de todo Instagram. Yo ya sé el por qué, porque ya he probado. Solamente que fue muy votada y esto quería mostrarles a ustedes todo el proceso para que vean cómo se realiza. Estar aquí me parece un privilegio enorme, porque todo lo que ustedes ven acá atrás es la producción de prácticamente toda la ciudad de Quito. Y algo particular de esta rosca que me llama mucho la atención es el relleno y lo que están haciendo este momento. La rosca de reyes solamente es por temporada. Eso significa que solamente tienes la oportunidad esta época para comprar. Es como la panesca. Si no comió, se lo perdió, porque no la van a volver a hacer en un año entero. Todo el mundo, por lo menos de alguna vez, ha comido la rosca de La Unión. Ellos son los iniciadores prácticamente de la tradición aquí en el Ecuador. Prácticamente rompieron el mercado con sabor, creatividad, innovación. Una locura. Uy. El empaque me parece chévere. Aquí dice rosca de reyes. Aquí están los tres reyes magos que te puedes encontrar en una rosca. Creo que siguen muy bien su propósito. La primera diferencia que yo veo de las dos es que esta sí está pesada. Compartir una rosca de reyes del día de reyes no es que era tradicional nuestro, pero se ha convertido en una tradición. Es una razón para reunirse y pues esto me alegra un montón que sea la que se comparte tal cual. Para que vean cómo es la rosca de reyes de La Unión. Vean, papá. Recién salidita del horno. Lo que me gusta es que ya te viene en un plato como para que tú puedas partir tranquilamente. Y otro factor es que aquí no hicieron la típica rosca de reyes que normalmente se encuentra en Europa, en otros países, que es con crema chantilly o crema pastelera. Aquí ecuatorianizaron las cosas. Aquí dijimos, a ver, mi cham, está un poquito como que simple. Metámosle cosas a mí para que la gente sienta lo contundente, sienta lo sabroso y sienta lo único que es una buena rosca de reyes al estilo ecuatoriano. El costo del arroz, mi cham, sí que sorprendió, 12 dólares. ¿Para qué? A comparación de otras, sí está muchísimo más barata. Se le siente bastante pesada. Me gusta bastante la decoración. Ahora entiendo por qué es la más botada. Hijo de madre, hijo de madre. Todavía está calientita, pero vean todo ese relleno. Uf, no, pues esta sí se siente muchísimo más jugosa. El pan se le siente que es diferente, pero hasta no probar. Hágale. Hijo de madre. Uf, qué hijo de madre. Uy, qué suavecito. Se le siente bastante jugoso a esto. No es porque está caliente, sino que la fruta confitada se le siente que ha estado macerada. Incluso las chispas de chocolate se derritieron. La masa no es así súper invasiva. O sea, para que todo esto cueste 12 dólares. O sea, me parece una locura. Tiene un toquecito como a licor que me encanta. Yo que no era tan fan de las frutas confitadas. En esta sí está espectacular. El sabor con la crema pastelera, el licorcito. Hijo de madre. Delicioso. Maravilloso. Es suave. Esta rosca me pudo feliz. Pero eso sí. Sí eres amante del café, mi chamba. Esta rosquita también con café. Deberían hacer una con toquecitos de café. En fin, yo no puedo decirles cuál es mejor que otra. Porque en esta ocasión votaron ustedes el top 3 de las mejores roscas de reyes. Y pues me alegra haber compartido esto. Que sigamos con esta tradición. Que yo sé que no es netamente ecuatorina. Pero esta es una razón para que la familia se reúna. Así que, mi chamba, yo me despido. Feliz diciéndoles que estos son los primeros videos del año. Con un cafecito. Que ya lo pueden encontrar en la Unión, en Pacari. Y espero que en Cirano alguna vez. Ya de paso, en la yapa completa. No es porque mi café está ahí. Pero ya pues de una. Si ustedes van a comprar rosca de reyes. Pues ahí me etiquetan y me dicen buena recomendación, mi chamba. Porque chuta, esto me encantó. Y ya. Yo me voy feliz. Sin nada más que decir. Suscríbanse. Sigan la página. Dale like. Comparte. Y no te olvides que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Con fuerza este 2024, mi chamba. Mira, que rico.